Vamos a recordar viejos tiempos, otra vez con la Play 2 New Game Concerne la insurrección en la ciudad, el presidente, no hay casualidad esta vez, pero... Pero quién sabe la próxima vez Perdón, presidente De verdad, por supuesto, consejero, las pasas deben ser tomados, gracias por su reporte Sí, por supuesto, presidente El güey, tú se escuchaste ese Tenemos que hacer algo, hermano, algo muy tonto Las personas están cansadas, sin dirección They necesitan un proyecto, tienen trabajo Pero necesita algo para arrepender, usen su tiempo Algo Algo Vengar, distracción, espectáculo, algo que no podría importar más Sex Or Did you just say sex And violence Well that goes without saying, doesn't it Violence Sex, spectacle Seasonal I feel an idea coming on Something distinctly Roman Chairman Ah yes, fashion of the fittest Time honored and much beloved spectacle Here in soon Slowly through here, Liva Hit each mark Allow the wretched masses To ogle the full impact of my genius Ja, ja, get Ja, big folly You're mine, all of you Oh, tiny creatures Leap openly Dribble in the presence of Livauche Kick walk Great, now let's take it out on the torture track And really open it up There, you flew Now you know what it's like to be me Only not so much Forward Side to side Up Each more spectacular than the last Dietz, I'm going to switch to monocular test only now, okay? It's not you It's your voice Dietz Sorry, but also leaping Like, as this Soul leap Yes The lions, they undulate like swollen water As a crash On the ragged iron shore Love you I'm going to switch to my team The only answer is no longer It's not you It's not you I'm going to switch to my team It's not you I'm going to switch to my team Ah, ahora sí. Menos mal. Hostia puta. No sabía que palmaba, chaval. Ah. Esperamos que continúe ahí arriba. Bueno, desde el principio. Buf. Pues no me convence el juego. Paso de repetir todo esto desde el principio. Pensé que sería más fácil. Sobre todo porque si vuelvo a caer, he cagado otra vez.